¡Suscríbete! Primero, se le ha visto pasando mucho tiempo solo en el gimnasio de su casa, pero además está teniendo problemas para dormir y aparentemente todo esto estaría relacionado con una crisis de pareja entre él y la madre de sus hijas, Kenia Ontiveros. Bueno, hace unas horas el propio Larry confesó con los ojitos así muy aguados que Kenia lo tiene bloqueado de su celular. Vea usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!